Y se fueron los participantes de la cuarta competencia en Laurel Park. Retrasa Monday Morning QB, se queda entre los últimos. Por dentro trata de tomar la punta Aulier, pero por fuera desplaza Burse y ha ido al primer lugar. En el tercer puesto se coloca All Trees. Para el cuarto avanza Das Mr. Moe. De la quinta posición hay una fuerte lucha por la que por la parte de afuera Shaft Ballet se está colocando allí. Más atrás se está quedando Monday Morning QB y último lo está haciendo el número uno Magic Michael. Recta de enfrente en Laurel Park. 23-1 es el parcial para el primer cuarto de milla. La lucha es fuerte por la primera posición. Por dentro Aulier, por fuera Burse. En el tercer puesto bien colocado viene el número tres All Trees. En el cuarto lugar trata de desplazarse por dentro Magic Michael por fuera. Lo acompaña Shaft Ballet. Se ha quedado atrás Das Mr. Moe. Último lo está haciendo Monday Morning QB. La media milla la pasaron en 47 exactos. El número cuatro Burse ha tomado la punta, pero por fuera viene el número tres All Trees a buscarlo. En el tercero se quedó el número dos Aulier. Para el cuarto vienen exigidos tanto Magic Michael como Shaft Ballet. El resto parece no contar entre Monday y Morning QB. Último continúa Das Mr. Moe. El número tres All Trees está tomando la punta cuando ingresan a la recta decisiva. Uno, once, cuatro. El parcial de los seis Fairlands. All Trees adelante por fuera. Trata de cazarlo el ejemplar Magic Michael por la parte central de la pista. Está tomando la punta. El número uno Magic Michael se quedó en el segundo All Trees y está liquidando la carrera. El segundo lugar es para All Trees. En el tercero Aulier, cuarto Burse, quinto Shaft Ballet.